Y ya abren las compuertas y están en carrera, lucha grande, adentro ahora Mockenheim, domina por cabeza pero a la parte de afuera Lady Carola pasa a la delantera por tres cuartos de cuerpos, así llega el poste de los mil metros. Mockenheim adelanta adentro en el segundo a dos cuerpos, para el tercero luchan cantautora y preciosa Boricua, en el poste de los ochocientos Mockenheim a la delantera despega cuerpo y cuarto, Lady Carola para el segundo lugar, al pescueso en el tercero cantautora a uno en el cuarto, adentro adelanta Liat Kree. Faltando quinientos metros para el final, Mockenheim solo el pescueso en la delantera cantautora, ataca fuera en el segundo lugar entrando en la recta final, Mockenheim medio cuerpo al frente cantautora al segundo. Aquí en los doscientos veinticinco finales se despega Mockenheim por dos cuerpos, cantautora al segundo, el resto está lejos. Aquí en los cien metros finales Mockenheim abriendo tres cuerpos de ventaja, está ganando Mockenheim por algunos dos cuerpos y medio, cantautora en gran carrera. En el segundo lugar para el tercero Liat Grey, más atrás quedaron preciosa Boricua, Smart Town y el último de Lady Carola.